¿Cuántas? Dijo, dos. Yo quiero una de queso. ¿Queso? Pero yo de arroz, de arroz. Yo si usted no quiere. Lo siento, vas a comer de arroz. Yo de arroz quiero, dije. No he dicho nada. Y de queso con noroco, ahora. No, yo no, solo ya mucho. Si, hay queso con noroco y queso con guillote. Más que peor. Porque yo hasta ahorita solo una de... Solo una de pedido de... A ropa. Yo quiero café, pero bien caliente. ¿Café? Café, pero bien caliente. ¿Chocolate con leche? La chocolate con leche. Ah, ¿chocolate con leche? Sí. ¿El jugado o chocolate con leche? ¿Chocolate? ¿Chocolate caliente? Sí. Entonces queremos dos chocolates con leche, lo vamos a probar. No, 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 no. Voy a ir preparándome vos. ¿Por qué vos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Es fácil, ¿no? Es fácil. Es fácil. Sí. ¿Cuántos pedís? Sí. ¿Cuántos pedís? Mira vos, yo he pedido... Aquí hemos pedido... 3, 6, más 3, 9, más 4, 13. Y yo solo quiero 3. Y vos 3, 6. No, yo pedí 4. Vos pediste 4. 7. Me va a tocar que hacer el doble de... O sea que tuya son 6. Me va a tocar que hacer el doble de rutina. Pero mira... Bien original. Vas a hacer doble cardio ahora. Le cuento. Nadate a dieta. Estoy a dieta. ¿Por mí? Por su culpa tal vez. Mucho tragar. Y se me ha pasado a mí esa maña. Mira, pero solo en el teléfono nos regañaron la vez pasada. Cuando estén grabando no estén en el teléfono. Es por las redes sociales. Uno hay que mantener contento a todo el... A toda la comunidad. Porque hay mucha gente que si no le contestas piensan que uno no le quiere. No lo quiere. Y uno lo quiere. ¡Yo te quiero! Mire, mesero. Ah, no. Yo pensé que era el mesero. Mira que bien buena esta la que puse por tu vida. Bien buena. Él paga. ¿Pero no paga? ¿Usted paga ahora? ¿Usted paga ahora? ¿Pero no paga? No, andamos. Vamos a ver si lavamos trastos. ¿Usted paga? Mire, le traje dos personas para lavar trastos. ¿Qué tipo que pedió? Chocolate si había... Banano. Cugo gilicuado. Ahí dice banano. Dice banano con leche. No, ahí hay papaya con leche. Ella hablando de esto, ya maduraron las papayas del papayano. ¿Y cómo va a hacer para sacar? A dólares las están vendiendo. A dólares. Vamos. ¿Ves? Vamos a aclarar. ¿Ya? ¿Y cómo hacen para sacarlo? En pica, pica, llevamos una jada. Sí. Los papayas no están. Acuérdense que el problema es que no se maduran todas al mismo tiempo. Ni... Ni... Pues sí. Ni puedes hablar de todo el sol. Ajá. Ese es el problema. Pero hay un método, va. ¿Vos lo viste? De rieles, va. No, de rieles, así. Ah, pero eso es una inversión. No. Pero va a ser siempre, digamos... O sea, es inversión lavada. Y mirá, le vamos a poner ahí para que ustedes vean cómo es el método de TV Agro. Nosotros los agricultores salvadoreños vemos ese canal. Ah, sí, cómo no. Gran agricultor. Sí, yo. A mí me gusta trabajar la tierra. ¿Con cara de pipí? A mí me gusta trabajar la tierra, realmente. ¿Van a ver las popositas? ¿Cómo serán? ¿Redondas? Ah, qué inteligencia. Porque yo no quiero las verdes así como... Cuatro años. Todo es posible. Como que son... Como que son... En esta vida todo es posible. Porque no venimos para acá y si la mayoría de la gente está allá, solo para que te boxen, hace desorden y nadie le diga nada. Ah, yo estaba en esa... Como que son ríguales. Como que son ríguales. Como que son ríguales. Ese sonido se me ha pegado. Saluditos, muy pronto van a escuchar a este gordo haciendo esos sonidos. Ah... A mí me quedó así. No, así es, así es. ¿Cómo estás? ¿Vas a escucharlo y escucharlo? Pues sí, eso anda en la cabeza. Así que saluditos a ustedes. No, te voy a meter la canción aquella. No, no. La de Te gustan los mayores. No, no, no. Oye, ya le escuchó la letra ya. Ah, ya escuché la letra. Ya se escuchó. Porque yo no te sabía. Saludito a usted que le guste esa canción y no sabe ni siquiera. A usted. A usted le toque. Ándale en el Ignacio. No, no. Ve... Saludito a usted. Saludito a usted. Saludito a usted. Saludito a usted. Y no sabía ni siquiera qué decía la canción. Por eso... Ojo, mucho, ojo. Ah. Ojo, mucho, ojo. Usted. Tiene que saber qué dice. Saludito a usted. Saludito a usted. Porque hay gente que escucha música en inglés y no sabe lo que dice. En verdad. Puede pasar. Tienes que saber qué es lo que dice. Es correcto. Así que un saludito. Ojo, que se ponen camisas y no sabe qué dice también. Igual que una vez un señor andaba ahí. Sanudo. Hay gente que dice que encuentro plases y... Sal. Por ejemplo, que borro un salado así. Sal. De acá yendo a tape. Un gran salado este bicho. Miralles de sal, ¿qué significa? Que me vaya nada más. Ah, o sea que es sal de salir, no sal de sal. De salado, no. Sal de... de... de El Salvador, no es. Saludito a usted que ya... No, El Salvador sería SV. Sí, SV. Pero ahí dice como puede ser salvador puedes poner sal. El Hogsend yo siento que está despegando... bastante la mesa de la pared. Que no cabemos. Que no cabemos. No veas que te tengo a vos entre las piernas. Uhhh... El nunca ha decirme ahí el de Hogsend. Ahí anda el mercadito con... con... con el pancito. Y hoy... no digo. Pues salvo. Con el voladito, voladito. Yo soy el largate en Novenin. Sí, lo siento. Bueno, lo mejor. Pues bueno, la dieta también, Chef. No, pero por qué no vino? Porque de arroz son la propusa. Sí, porque no hay de maíz. No hay de maíz. Pero fíjate que me gusta el servicio de química. No el baño, no el baño. El servicio es la calidad. Ah, la atención. La atención. Ah, yo pensé que el baño es normal. Claro, claro. La gente va a confundir. La gente va a ir buscando el servicio, no como la tienda. Unísimo el triunfo, te echaste. Mira Chupila. No, mira que esa gente sí hacía programas de calidad. Pero preguntarle cuánto tiempo pasaban ahí. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí? Todo el día pasaban ahí. Solo grabando. Para que vos veas media hora o una hora, lo mucho, exagerando. Ya sabemos nada, cuánto cuesta hacer videos. Pese a que eso no debe decirle el curso. Pero el carácter tiene buen servicio. Sí, sí, sí. La muchacha sale del baño y dice... Vaya, ¿dónde? Estuvo buscando su gente. Ya, de gente. Vaya, entonces... Pero volviendo, pasaban todo el día. Todo el día. Pero es que, como la verdad, ya sabe que eso es un gran rollo. Claro, yo también. Igual que un chero que trabajó en una película. Mirá, pero ya se dieron el permiso. Ya. Ah, vaya. Ah, pues seguro. Aquí está la grabación. Te autorizo a publicarlo donde vos quieras. Vaya. Entonces vamos a publicar... Y modificar si lo querés. Vamos a publicar un video que el gordo hizo cuando estaba empezando su clase de actuación y todas esas cosas. Sí, pero ahí era el barandero del... de producción. ¿Por qué? Porque con una escoba, digamos. Él era... El micrófono. De verdad. En vez del boom, con una escoba consigo. O sea, es que todo fue así. Pero no se ven nada. No. Pero vamos a esperar a ver cómo son las puntucitas. Ya regresamos ahí. Pao. Buenas, no. Buenísimas. Buenísimas. Miren, señora. Aquí está como para romper la dieta. Para romper la dieta. ¿Cuál? ¿Por qué está haciendo ejercicio? Con nada. Con nada. Saluden, muchachos. Saludos. Porque te dicen ahí... Saludos, saludos. Para usted que está... Haciendo... Que no la cumple. Ella está haciendo dieta de verdad. No tiene, hermano. A la fuerza. Vean. Mire usted, usted. Mire, mire, mire. No como todos los días en la cena. Algunos que lo aman, que lo quieren. Así como es. Entonces... Mira, las tuyas de qué son, hermano? De arroz. De frijol con queso. De frijol con queso y una de queso. Y una de queso. Y las suyas son de queso. Y en este queso, chicharrón, revuelta y más chicharrón. Y las mías son de... Las mías por otro lado. No. Ah, mire. Como que para el otro lado. Mire, mire. Son de Loroco. Yo me la estaba robando. Estos vistos. Me la estaba robando. Ahora, vamos a ver. Para una que agarre yo. Mire, no me dejó. ¿Cómo valora usted ahí la calidad del curtido, mi hermano? Pues tiene buen sabor y buen aspecto. Ah, tiene buen aspecto. ¿Se lo paso? Sí, sí. Por favor. Mire, mire. Aquí vamos a hacer el esfuerzo. Mire. Arriba de la pupusa. Al lado. Ahí. Gracias. Gracias. ¿Más? No, no. Ahí estamos bien. Porque si no me van a cobrar el curtido también. Vaya. Vamos a hacer el testeo. Ahí usted va a hacer el... La respectiva. La respectiva, va. El catador. El catador. Vean. Estamos... El nombre es la pupusería. ¿Usted lo sabe? No. Pupusería de Olocueta decía. Vaya. Ah, pero inmergidor, ¿verdad? La pupusera. Ajá. Vaya. Vaya. Aquí está. Miren, señores, pupusita, ve. Ajá. Vaya. Entonces, ahorita va a la respectiva picture. El recuerdo. El recuerdo. En el recuento de las pupusas. Vaya. Vaya. Ahora probamos salsa y curtido. Vaya. Ahorita. ¿Qué tal? Bien. Del 1 al 10. Sí. ¿Salsa? Salsa. Lleva un picantillo. Lleva un picantillo. Lleva un picantillo. Lleva un picantillo. Le damos un 8. ¿Cómo se llama la pupusería? Esquilita de Olocueta. Vaya. Aquí estamos en la esquilita de Olocueta. Vaya. Mirá, ve. Mirá, ve. Se ve bien, man. La pupusa y el queso. La pupusa y el queso. Pasa la prueba. Pasa. Me hacienda hambre. Me hacienda hambre. Vaya. Bueno, entonces, estos hipotes están catando ya. Estamos comiendo y vos viendo. Y yo viendo. Y aquí también, miren, ya nos trajeron el chocolate con leche. Ya lo vamos a probar. Y el café. Miren, en la cali... Ahora, el servicio fue muy rápido, ¿verdad? Rápido. La tensión, va. Para que este hotel no se ponga así de... Y no esperaste mucho, va. No, no. Sí, quizás unos minutos. 5 minutos. Ajá. Vaya. Entonces, ahora yo ya no voy a hacer esperar a mi estómago porque que... Supuestamente andaba con hambre, era yo. Así que nos vemos luego. A quien le debemos esta comida.